hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño con adobe photoshop estando en photoshop vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño de título le voy a colocar el nombre flyer ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia voy a trabajar con una anchura de 1200 por una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 100 píxeles por pulga el modo de color va a estar en rgb y el contenido de fondo lo voy a dejar en blanco y le voy a dar en crear bueno ahora lo que vamos a hacer es crear el icono de oferta para esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a irnos archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen ya que necesito una imagen como referencia aquí le voy a dar un clic derecho voltear horizontal recuerden que estos materiales lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar también decirles que si no están subiendo este canal les invito a que lo hagan dejen su comentario ya que esto me inspira a crear más contenidos como este bueno lo que voy a hacer aquí es un trazado ya que necesito simplemente esta área así que voy a seleccionar mi herramienta pluma vamos a crear una nueva capa y en la parte superior va a estar en forma de esta manera ahora bien voy a empezar desde aquí bueno una vez que lo tengamos de esta manera podemos cambiar el color en este caso voy a escoger un color negro de esta manera bueno le vamos a dar un enter para validar y ahora esta imagen que ya habíamos importado la podemos eliminar de esta manera bueno ahora lo que voy a hacer es incrementar el tamaño para poder trabajar mejor lo voy a ubicar aproximadamente y recuerden que la posición ya la podemos modificar más adelante en caso sea necesario lo que voy a hacer ahora estando en esta herramienta en la parte superior el tamaño del trazo lo voy a dejar en 0 píxeles de esta manera bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a duplicar esta capa nuevamente apretando control más j y si estamos en más comando más j lo que voy a hacer aquí es lo siguiente un clic derecho opciones de fusión y ahora estando en la ventana de estilos de capa vamos a bajar la opacidad relleno al 0% ahora vamos a activar la opción que vendría a ser trazo y vamos a configurarlo de la siguiente manera el tamaño va a estar en un píxel de la posición en exterior o perdón en interior el modo de fusión va a estar en normal la opacidad al 100% el tipo de relleno vamos a querer el de color y el color vamos a escoger el color blanco ahora lo que vamos a hacer es activar la opción de resplandor interior aquí el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100% el ruido al 0% vamos a escoger el siguiente color el código vendría ser 00fffc semejante a un celeste y le vamos a dar en ok recuerden que pueden copiar este código ya que vamos a trabajar bastante con este color ahora lo que voy a hacer es activar la opción de resplandor exterior y lo voy a configurar de la siguiente manera el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100% el ruido al 0% y vamos a escoger nuevamente este color podemos darle un control b y se va a pegar lo que ya habíamos copiado en la parte de elementos la técnica va a estar en más suavizado en extender va a estar en 0% el tamaño va a estar en 10 píxeles en la parte de calidad el tipo de contorno va a ser el lineal en este caso la primera opción el rango al 50% y simplemente vamos a hacer estos ajustes y le vamos a dar en ok ahora bien le voy a dar un control t y apretando la tecla al vamos a reducirlo de la siguiente manera bueno si nosotros deseamos esto lo podemos modificar aproximadamente ahí ahí está bien le voy a dar un enter para validar ahora lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a crearle un grupo a esta forma 1 copia apretando la tecla control más g y estando en este grupo vamos a dar un clic derecho a opciones de fusión aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera aquí vamos a configurarlo de la siguiente manera nos vamos a la opción que dice resplandor exterior y lo vamos a configurar en la siguiente manera la opacidad lo voy a dejar a unos 47% el modo de fusión recuerden va a estar en normal el ruido al 0% y nuevamente vamos a trabajar con el color que ya antes habíamos mencionado en la parte de elementos la técnica va a estar en más suavizado en extender va a estar en 0% y el tamaño aquí lo voy a extender a 15 píxeles la parte de calidad se va a mantener los valores que ya anteriormente habíamos configurado ahora simplemente le damos en ok ahora estando en la capa forma 1 copia le vamos a dar un pequeño desenfoque para eso nos vamos a filtro desenfocar desenfoque gaussiano aquí nos dice que antes de continuar debe rasterizar le damos a convertir en un puente inteligente y vamos a rasterizar a un radio de 0.5 píxeles le vamos a dar en ok y bueno tendríamos este resultado ahora estando en la capa forma 1 vamos a darle también un borde en la parte exterior para esto vamos a dar un clic derecho opciones de fusión y simplemente aquí vamos a activar la opción de trazo aquí lo voy a configurar en la siguiente manera el tamaño va a estar en 2 píxeles de esta manera la posición va a estar en exterior en este caso el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100% el tipo de relleno va a ser el de color y vamos a escoger el color que estábamos trabajando este de aquí y le vamos a dar en ok ahora bien tendríamos este resultado ahora lo que voy a hacer es añadirle una textura en este caso a la capa forma 1 para esto me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta de aquí le voy a dar en colocar aquí lo que voy a hacer reducirle el tamaño lo voy a extender aproximadamente hasta ahí le voy a dar un enter para validar a esta capa vamos a hacer lo siguiente un clic derecho a la opción que dice crear máscara de recorte con esto le estamos indicando a photoshop que esta imagen simplemente esté dentro de la capa forma 1 y tendríamos este resultado ahora lo que vamos a hacer es trabajar con el texto vamos a escribir la palabra black que vendría de ser negro en este caso serían ofertas negras así que vamos a hacer lo siguiente vamos a situarnos en la última capa le vamos a dar a crear nueva capa y vamos a seleccionar nuestra herramienta texto aquí voy a trabajar con mi tipo de fuente franklin voy a escoger un color negro para ver lo que estoy escribiendo bueno vamos a escribir la palabra black de esta manera y voy a extenderlo de tamaño aproximadamente y de esta manera ahora voy a hacer lo siguiente voy a escoger el color blanco vemos que ha desaparecido pero si nosotros ocultamos la capa fondo podemos ver que lo tenemos aquí lo voy a activar para ver cómo está quedando nuestro efecto estando en la capa black vamos a duplicar esta capa y vamos a cambiarle de color al color negro de esta manera bueno esta capa black lo vamos a bajar hacia abajo de esta manera y voy a hacer lo siguiente voy a apretar un control y voy a bajarlo hacia abajo de esta manera nuevamente voy a duplicar esta capa y me voy a situar en la capa black y nuevamente la voy a bajar hacia abajo nuevamente vamos a duplicar esto y nos vamos a situar en la primera capa recuerden en la capa black y vamos a bajarlo también hacia abajo de esta manera como ven tendríamos esta apariencia ahora lo que voy a hacer es situarme en la primera capa black o en la parte superior en este caso y vamos a darle unos efectos con estilos de capa para eso un clic derecho opciones de fusión aquí vamos a activar la opción de bice y relieve lo vamos a configurar de la siguiente manera el estilo va a estar en inglés interior la técnica en cincel blando con una profundidad de 490 por ciento la dirección hacia arriba el tamaño va a estar en 4 píxeles suavizar va a estar en 5 píxeles en el área de sombras vamos a trabajar con un ángulo de 90 grados va a estar activado usar luz global la altitud va a estar a 30 grados el contorno resplandor va a ser el lineal en este caso la primera opción el modo resaltado va a estar en multiplicar con el color blanco con una opacidad 50% el modo de sombra va a estar el modo de fusión en multiplicar con el color negro con una opacidad del 50% ahora vamos a activar la opción de trazo y vamos a configurarlo de la siguiente manera el tamaño va a estar en un píxel la posición va a estar en interior el modo de fusión va a ser normal con una opacidad del 100% aquí el tipo de relleno vamos a escoger el de color y vamos a cambiar este color por el color negro de esta manera ahora bien le damos en ok y con esto tendríamos este bonito texto ahora lo que vamos a hacer es agruparlo para esto vamos a seleccionar todas las capas apretando la tecla y un control g a esta capa le voy a denominar texto black de esta manera y ahora bien este texto lo voy a ubicar en la parte del centro ahí y voy a reducir un poco el tamaño aproximadamente y lo voy a deformar apretando la tecla shift hacia abajo bueno ya tendría esta apariencia ahora vamos a escribir la palabra ofertas vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar nuevamente nuestra herramienta texto y aquí voy a escoger mi tipo de fuente freely styles y voy a escribir ofertas de esta manera la voy a incrementar el tamaño y lo voy a ubicar aproximadamente ahí de momento lo voy a dejar ahí bueno aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle otras características con estilos de capa para esto un clic derecho opciones de fusión aquí vamos a activar trazo y lo vamos a configurar de la siguiente manera el tamaño lo voy a colocar en 5 píxeles la posición va a estar en exterior el modo de fusión va a ser el de sobre exposición lineal añadir con una opacidad del 100% el tipo de relleno va a ser color con el color negro bueno me olvidaba decirles que voy a cambiar este color de texto hacia el blanco de esta manera ahora sí nuevamente un clic derecho opciones de fusión y estando en estilos de capa vamos a activar ahora la opción que vendría a ser resplandor interior aquí el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 100% el ruido al 0% y vamos a escoger el color en este caso semejante al celeste en la parte de elementos la técnica va a estar en más suavizado en origen va a estar borde en la parte de retraer voy a colocar 0% y el tamaño va a estar en 2 píxeles de esta manera en la parte inferior se mantienen los valores en la parte de calidad ahora lo que voy a hacer es activar la opción de resplandor exterior estando aquí el modo de fusión va a estar en normal con una opacidad del 47% el ruido al 0% vamos a escoger el color que ya anteriormente estábamos trabajando en la parte de elementos en técnica va a estar en más suavizado en la parte de extender va a estar en 0% y el tamaño lo voy a colocar a 6 píxeles de esta manera los valores inferiores se mantienen y simplemente le damos en ok ahora para generarle un mejor efecto voy a colocar esta capa en un grupo simplemente apretamos control más que y se ha creado nuestro grupo con el nombre del grupo 2 aquí también le vamos a dar un clic derecho a opciones de fusión nuevamente estamos en la ventana de estilos de capa y aquí vamos a activar la opción de trazo de esta manera ahora bien en la parte de tamaño va a estar en un píxel la posición va a estar en exterior y aquí el modo de fusión va a estar en sobre exposición lineal añadir con una opacidad del 100% el tipo de relleno va a ser el de color y aquí vamos a escoger el siguiente color voy a escribir los códigos 00 ff cc para obtener este color bueno le voy a dar en ok y bueno ya tendríamos el siguiente efe bueno ahora lo que vamos a hacer es añadir un fondo para esto me voy a la parte inferior me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar este fondo de aquí aquí le voy a dar un clic derecho a la opción que hice rotar 90 grados hacia la derecha de esta manera o podría ser hacia la izquierda no bueno yo lo voy a dejar de esta manera y ahora bien lo voy a agrandar y lo voy a ubicar de esta manera ahí va a estar lo tendríamos de la siguiente manera ahora lo que tocaría sería insertar la modelo para esto me voy a situar en la última capa me voy a archivo perdón me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen de aquí le voy a en colocar bueno aquí simplemente necesito a la modelo y voy a quitar el fondo de una manera muy práctica voy a seleccionar mi herramienta selección de objetos voy a hacer una selección de la persona ahora en la parte superior me aparecen varias opciones en este caso voy a escoger la opción que dice seleccionar y aplicar máscara bueno aquí mismo de fusión está en superponer o mi vista en este caso una opacidad 76 por ciento con un color que no es semejante a lo que yo deseo seleccionar una vez que estemos aquí en la parte superior también nos dan algunas opciones vamos a darle a la opción que dice perfeccionar cabello esperamos un momento y como vean fotos yo nos hizo un excelente trabajo ahora en la parte derecha nos vamos a situar hacia abajo y donde dice ajustes de salida vamos a desglosar esta opción y vamos a activar la opción que dice descontamina colores con una cantidad de 100% ahora donde dice enviar a nos aparecen varias opciones aquí nosotros le podemos indicar a photoshop como deseamos importar esta nueva selección yo le voy a dar donde dice nueva capa con máscara de capa le voy a dar en ok como ven se nos ha generado otra capa pero si ustedes desean la capa anterior la pueden eliminar yo la voy a dejar ahí a esta capa le voy a denominar mujer y lo que voy a hacer es ubicarlo por este lado de aquí voy a incrementar un poco el tamaño ahí está bien bueno ahora sí voy a ubicar mejor en este caso este icono de oferta me voy a situar en el grupo 2 me voy a situar ahora hacia abajo donde dice forma 1 voy a seleccionar todas estas capas con mi teclado shift y ahora un control t acá me aparece este mensaje no se preocupe lo vamos a subir un poco hacia arriba y vamos a bajarle un poco el tamaño bueno lo voy a dejar ahí ahora estando en la capa mujer lo vamos a bajar el tamaño un poco bueno yo lo voy a dejar de esta manera bueno ahora lo que tocaría sería agregar algunos círculos para darle una mejor apariencia a nuestro hice me voy a situar en la capa en este caso de fondo que ven desde esta de aquí y voy a seleccionar mi herramienta elipse y voy a crear una nueva capa si nosotros deseamos crear un círculo perfecto lo podemos hacer apretando la tecla shift de esta manera ahí aproximadamente en esta parte de propiedades nos aparecen algunas opciones donde nosotros podemos indicarles como deseo tener el círculo en esta parte de relleno voy a escoger el blanco de esta manera en la parte superior en el trazo el tamaño del trazo lo voy a dejar en 0 píxeles de esta manera ahora lo que tocaría sería ubicarlo por este lado bueno yo lo voy a ubicar aproximadamente y le voy a dar un enter para validar tendríamos ya esta apariencia ahora vamos a crear otro círculo podemos duplicar esta capa nuevamente control más j y ahora bien lo voy a bajar de tamaño y lo voy a ubicar por este lado de aquí y aquí podemos cambiarle el color y voy a escoger el siguiente color para que se adecue mejor a mi diseño los códigos vendrías en 00b0be de esta manera tendría ya este celeste le voy a dar en ok bueno aquí recuerden que la parte superior tiene que estar el trazo nuevamente en 0 píxeles bueno lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es copiar este color ya que voy a trabajar también con este color y ahora lo que voy a hacer es duplicar este círculo control más j voy a ubicarlo por este lado voy a bajarle el tamaño perdón ahora sí y lo voy a ubicar en esta posición para tener esta apariencia esta misma capa la voy a duplicar y ahora le voy a cambiar de color en este caso le doy doble clic voy a escoger el color blanco y lo voy a mover hacia este lado de aquí voy a reducirle el tamaño ahí está bien y esta capa lo voy a bajar debajo de la capa elipse de esta manera bueno ya tendría este bonito efecto ahora vamos a añadir otros círculos vamos a duplicar nuevamente esta capa y esta capa lo voy a subir encima de la capa elipse 1 copia 2 de esta manera y ahora lo voy a bajar hacia abajo por aquí aproximadamente voy a reducirle el tamaño ahí está bien y ahora le voy a dar un clic derecho a opciones de fusión estando aquí en la parte donde dice opacidad relleno lo voy a bajar al 0% le voy a dar en trazo y aquí vamos a escoger el color blanco y vamos a generarle un tamaño de 10 en este caso para tener esta apariencia ahora bien vamos a duplicar nuevamente esta capa y lo voy a subir hacia arriba vamos a incrementarle el tamaño y ahora vamos a hacer lo siguiente un clic derecho opciones de fusión vamos a irnos a trazo y aquí lo voy a colocar en 10 píxeles y voy a escoger el siguiente color en este caso el celeste le vamos a dar en ok y tendríamos esta apariencia ahora vamos a añadir unos textos en este caso en esta capa de aquí vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar la herramienta texto aquí con mi tipo de fuente franklin esta de aquí vamos a escribir lo siguiente una semana de descuentos exclusivos recuerden que estos textos son referenciales ustedes pueden colocar el que mejor se adecue al diseño que están realizando bueno esto lo voy a ubicar aproximadamente por aquí vamos a incrementarle un poco el tamaño y le voy a dar un enter antes voy a reducir un poco más el tamaño ahí está bien ahora vamos a crear un nuevo texto y vamos a escribir la palabra 50 de esta manera vamos a incrementar el tamaño ahí está bien ahora le voy a dar un pequeño efecto un clic derecho opciones de fusión vamos a activar trazo antes donde dice opciones de fusión vamos a reducir la opacidad de relleno al 0% estando en trazo vamos a escoger el color blanco de esta manera bueno aquí podemos reducir el tamaño en este caso a 5 píxeles los demás valores vendría a ser en posición exterior el modo de fusión en sobreexposición lineal añadir la opacidad al 100% le vamos a dar en ok ahora vamos a crear otro texto y vamos a escribir la palabra porcentaje o el texto porcentaje de esta manera esto nos indica que es el 50% de descuento bueno ahí está bien lo voy a dejar de esta manera ahora lo que vamos a hacer es generarle unas pequeñas cadenitas a este icono de ofertas para esto nos vamos a situar donde dice forma 1 debajo de esta capa y vamos a crear una nueva capa o en este caso vamos a irnos directamente a archivo colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar estas argollas vamos a reducir el tamaño lo vamos a ubicar por aquí antes vamos a bajarle nuestro icono a la parte inferior nuevamente seleccionamos todo esto le damos en ok y vamos a bajarlo ahí está bien ahora sí vamos a seleccionar nuestra imagen a esta capa le voy a denominar argolla ahora sí lo voy a ubicar por este lado antes lo voy a incrementar el tamaño ahí aproximadamente y lo voy a ubicar en esta posición vamos a duplicar esta capa y lo vamos a mover hacia este lado yo creo que ahí está bien ahora debajo de la capa argolla vamos a ir nuevamente a archivo colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar esta cadena vamos a reducir el tamaño y lo voy a ubicar en esta posición antes la voy a subir hacia arriba ahí está bien lo voy a mover un poco hacia el costado lo voy a ubicar en el centro de esta manera ahora lo que voy a hacer es darle un clic derecho a opciones de fusión y voy a activar en este caso la opción de trazo vamos a escoger el color celeste que tendríamos este de aquí y voy a reducirle el tamaño a dos píxeles de esta manera o si no lo voy a colocar en un píxel ahí está bien le voy a dar en ok y voy a duplicar esta capa la voy a mover hacia este lado ahí está bien y con esto tendría este efecto en la parte de argollas también podemos hacer lo mismo podemos hacer lo siguiente estando en en este caso las cadenas un clic derecho a la opción que hice copiar estilo de capa y estando en las argollas podemos darle un clic derecho pegar estilo de capa bueno ya tendríamos este hermoso efecto ahora vamos a añadir otro texto en la parte superior vamos a crear un nuevo texto que vendría a ser lo siguiente busque productos con etiquetas celestes de esta manera ahora lo voy a ubicar por este lado de aquí en la parte superior vamos a vamos a colocarlo de esta manera voy a reducirle un poco el tamaño ahí está bien busque productos con etiquetas celestes bueno en la parte inferior podemos colocar el logo y vamos a hacer lo siguiente ¿no? tu logo aquí bueno podemos crear un pequeño círculo aquí aquí el relleno lo vamos a colocar en blanco de esta manera y lo vamos a ubicar por este lado de aquí ahí está bien ahora para darle un mejor efecto a este icono de oferta vamos a ver lo siguiente vamos a seleccionar todo esto forma 1 nos vamos a situar donde dice el grupo 2 un control G de esta manera ahora un clic derecho a opciones de fusión y vamos a activar sombra paralela aquí lo vamos a configurar de la siguiente manera el modo de fusión es multiplicar con una opacidad del 71% con el color negro el ángulo a 90 grados va a estar activado usar luz global la distancia va a estar en 4 píxeles la extensión en 29% el tamaño en 65 píxeles la calidad tal cual como se ve en la imagen y le damos en ok con esto tendríamos una mejor apariencia ahora vamos a generar algo en la parte inferior en esta parte donde dice una semana de descuentos exclusivos vamos a situándose en la última capa vamos a seleccionar nuestra herramienta rectángulo y vamos a hacer un rectángulo de la siguiente manera aproximadamente y con el color negro aquí los bordes los vamos a suavizar a unos 20 ahí está bien y vamos a crear una nueva capa y vamos a seleccionar nuestra herramienta texto aquí vamos a escribir la palabra stock limitado de esta manera ahora bien le vamos a reducir el tamaño y lo vamos a ubicar dentro de esto antes vamos a modificar esto de aquí donde dice el 50% lo vamos a subir hacia arriba ahí está bien ahora sí me voy a estar en la última parte y el rectángulo lo voy a incrementar de tamaño ahí está bien y ahora esto lo voy a subir hacia arriba este círculo lo puedo bajar un poco hacia abajo para que tenga una mejor apariencia ahí está bien y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!